Lo que vamos a presentar en estos dos días son esas estrategias, vamos a construirlas y a discutirlas con todos los equipos jurisdiccionales de Conectar Igualdad, que son quienes acompañan al programa y garantizan la puesta en práctica de estas políticas ministeriales a través de una estrategia de acompañamiento situado en las escuelas. Hace unos días la Presidenta anunció la distribución de las últimas, las últimas que conforman el plan de distribución el año que viene van a haber 600.000 más de los nuevos chicos que ingresan. Entonces aquí hay más de 300 hombres, mujeres, docentes de todo el país que están encargados de asistir concretamente a las escuelas, que son los asistentes técnicos. Vamos a evaluar este proceso que lo juzgamos como muy rico y vamos a ver ya con el programa Conectar Igualdad sentado, con todas las netbooks en su lugar, a qué nos venimos a desafiar para adelante, que hay mucho que hacer todavía. Cuatro años del programa, un primer punto importante para destacar es el estado presente, digamos, en cuanto a la inclusión digital de todos nuestros jóvenes, que no es menor, porque desde un punto de vista cultural, que nuestros jóvenes puedan tener acceso a las nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, de interactuar con el mundo. Las netbooks ahí abren puertas hacia la afuera, hacia la dentro de la escuela. Eso es un punto muy importante que está logrado en este balance. Después me parece que otro punto importante es el crecimiento de los equipos jurisdiccionales, que son equipos nacionales del Ministerio de Educación de la Nación, que están en las provincias sosteniendo y llevando adelante el programa y que se han formado un poco a través de la creación de este programa, se han generado estos perfiles que recorren las escuelas y que acompañan desde lo técnico, desde lo operativo, desde lo pedagógico.